No te pierdas este 11 y 12 de diciembre la quinta edición de la Feria Internacional Hecho a Mano para Hoteles 2013 en la Casa Prado que reunirá la oferta de artículos de decoración, regalos y utilitarios exclusivos para el sector hotelero, restaurantes, hogar y afines. Para mayor información ingresa al www.echoamanoparahoteles.com porque en Hecho a Mano para Hoteles también estamos Haciendo Perú.